que era más de ciencia ficción, si querés, que sobre un tema real de actualidad, y de golpe es un tema de actualidad. ¿Y te asesoraste para hacerla de alguna manera con, no sé, infectólogos, con pacientes que hayan tenido algún tipo de contagio? No, tuvimos un biólogo en el equipo, supervisando la escritura de guión, que básicamente nos guió para investigar un poco epidemias en la historia. Ya teníamos el antecedente de la gripe A del 2008, digamos, sabíamos cómo era. Es una enfermedad que se contagia por el aire, por eso es parecida al coronavirus. Y Jazmín, ahí estamos viendo imágenes, allí estaba Jazmín, la veíamos recién. Bueno, ¿qué sentís después de haber hecho la película y lo que está pasando, Jazmín? No, bueno, la verdad es que en el momento, como dice Ariel, sentíamos que estábamos narrando un mundo fantástico de ciencia ficción. A mí ya me había pasado con Fase 7, que es una película que había protagonizado en 2009 con Daniel Händler, que también transcurría en una pandemia. Entonces, como que dije, bueno, qué interesante volver a entrar a este mundo de ficción, pero con otra propuesta distinta. Hay algo como del género y del tono de este tipo de películas que a mí me parece muy interesante para actuar. Y bueno, de nada, después me olvidé. Y bueno, en estos años, porque esta peli la firmamos en 2017, en estos años firmé otras películas. Ah, bueno, y de golpe, claro, sucede esto, está ya una pandemia real, nos confinamos en cuarentena, y un día me llama Ariel y me dice, ¿sabes qué, Jaz? Vamos a lanzar la película online. Y dije, la verdad, me parece muy atinado y muy pertinente para el momento. Así que, nada, lo bueno es que realmente genera mucha identificación. Hay algo como de catarsis también para la gente en este momento poder ver películas que transcurren en una situación similar a la que estamos, pero con una vuelta de tuerca, digamos. Así que nada, mucha gente la está disfrutando, por suerte. Ariel, Jazmín, bueno, un placer. Tamara lo saluda. En realidad quería preguntarte, Ariel, por un lado, digo, empezaste a escribir, como vos decías, en el 2008 por la gripe A, H1N1. Digo, ¿y qué es lo que te llamaba la atención de ahí que empezaste como a escribir esto, justamente? La idea de la película venía de un poco antes y yo tenía ya como una afuera, perdón, es que me escucho a mí mismo muy alto. A ver si... Como que me estoy gritando a mí mismo en el oído. Vamos a tratar de solucionarlo, a ver. Tenía como la idea de un troncal de una pareja discutiendo y era más como el ángel exterminador, digamos. Estaban como enroscados en un rollo y era un diálogo largo donde la pareja atravesaba una transformación muy importante y afuera había algo que no los dejaba salir o que no salían. Eso, con las descrituras y con la gripe A del 2008, se terminó convirtiendo en una epidemia y la casa se terminó convirtiendo en una motorhome y ya en 2008 se llamaba tóxico y tenía como todos los elementos, digamos. Pero en realidad viene del tema de la pareja y lo que a mí más me importaba de la película y me sigue importando en realidad es la cuestión de los vínculos, digamos. De cómo ellos, Jazmín y Agustín, en este caso, pasan por este proceso interior y exterior. Es como adentro y afuera. Claro. Interior versus exterior. Y a Jazmín, digo, le pregunto esto a Jazmín, cuando te convocaron, ¿cuál fue tu reacción? ¿Enseguida dijiste sí, la voz de una, leíste el libreto, ¿te gustó? ¿Cómo fue eso? Sí, en principio la verdad es que me atrajo actuar ese universo tan particular porque quienes vieron la película saben que aparte de suceder durante una pandemia y contar la historia de una pareja, tiene muchas particularidades desde el punto de vista de este universo que crea y desde el punto de vista narrativo y el dispositivo narrativo porque todos los interiores del motorhome estamos hablando de una road movie entonces hay muchísimas escenas que transcurren dentro del motorhome todo lo que se cuenta dentro del motorhome lo filmamos en una motorhome construida dentro de un estudio y todo lo que se ve a través de las ventanas está hecho con back projecting o sea, son imágenes que se proyectan en una pantalla y dan la sensación de movimiento entonces había algo como de todo ese dispositivo medio como teatral y no sé, como tan extraño que me parecía muy tentador para actuar y creo que todo eso fue lo que me convenció Ahora, Ariel, Andrea Tawada ¿Cómo estás, Jami? También hago este saludo Cuando vos te levantaste y viste todo lo que pasaba en el mundo además de decidir estrenarla en streaming ¿Cuál fue tu primera reacción? Porque dijiste yo esto lo filmé, lo grabé, lo viví, lo ideé y ahora lo estoy viendo y lo estoy viendo en carne propia porque también sos protagonista de esta película Sí No, fue muy... La primera reacción fue de sorpresa y lo sigue siendo y no sé cuándo se me va a terminar de ir la sorpresa, sinceramente porque nunca... O sea, no se te ocurre que te puede llegar a pasar algo así La película tenía estreno para el 4 de junio Le pusimos la última coma tiramos el último, la versión final en diciembre del año pasado Sí Y como contó Jazmín, la grabamos en marzo del 2017 O sea que fue un proceso muy largo cerrar la película y estábamos ya haciendo el lanzamiento teníamos fecha de salas para estar en salas el 4 de junio así que esto nos agarró... A mí empezaron a llegar fotos al celular Sí Gente que sabía que yo estaba haciendo esta película o que había visto esta película que yo estaba haciendo me mandaba fotos de los diarios Claro Que está pasando esto que es igual a tu película primero era en China después era en Corea Claro Después era en Italia y de golpe estábamos en cuarentena y mientras tanto nosotros seguíamos como preparando un lanzamiento o sea que tuvimos que adaptarnos sobre la marcha Me parece que a todos nos pasó como que al principio era como que porque lo de la gripe creo que no tuvo el impacto que tiene esto No, no era así Entonces es como que todos me parece de alguna manera sentíamos que estábamos en el comienzo de una película o inmersos en una película Entonces era... Porque además relacionábamos Esta escena yo la vi en otras películas que vinieron de afuera bueno, etc. Por eso es impactante Sí, a mí me sigue shockeando te diría No sé bien cómo... De hecho hay gente que vio la película en diciembre y la vio de nuevo ahora cuando se estrenó Claro Y me dijo, me dice Che, la película cambió mucho No puedo creerlo mucho que cambió la película Y la película es la misma Es la mirada de uno cambió La mirada de uno Lo que cambió es el punto Claro, y hay otras películas también que bueno, virus o pandemia que son otras películas que en otro momento quizá no nos hubiera despertado nada y hoy en día las mirás y decís Dios, la realidad, la ficción ¿Qué es esto? Me pasó también con Tóxico Entonces uno, digo, también le llama la atención y me imagino como protagonista y como director cómo debe ser esa situación Sí, nosotros estamos muy acostumbrados lo que hacemos sin independiente a adaptarnos a lo increíble en un punto Pero incluso así la realidad te sorprende mucho más allá de cualquier hipótesis Cualquier similitud Cómo es similitud a la realidad es pura coincidencia En este caso Esto al revés Exactamente Jazmín, este ¿Qué personaje haces vos allí? Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo está planteado? Es una pareja que frente al estallido de la pandemia decide abandonar la ciudad y huir al campo, ¿no? Porque creen que ahí van a estar más a salvo Pero claro, se van en una situación de crisis externa e interna también Ella tiene un secreto que en un momento de la película se devela El espectador sí sabe pero su novio, su pareja no lo sabe Entonces eso genera como ciertas tensiones Y por otro lado también está esta disyuntiva de si hay uno que es más dramático que el otro si está exagerando con los cuidados o si en realidad tiene razón esa sensación como de paranoia de si uno está enfermo y el otro no Ah, claro ¿Qué va a pasar? Bueno Y es un personaje que que va volviéndose cada vez más más valiente el personaje de ella Como que al principio está todo como el manejo de la situación muy puesto sobre él y ella de a poco se va adueñando un poco porque no le queda otra pero se va adueñando bastante de la situación y bueno, nada tiene como muchas capas la película ¿no? La capa que es el contexto de la pandemia pero después todas situaciones internas como del vínculo de ellos dos Claro Estamos viendo el trailer perdón, de la película y vemos los distintos bueno, tapabocas barbijo, tapabocas y un barbijo con un agujerito para poder fumar inclusive también ¿no? Todo lo que estamos viendo hoy ustedes lo adelantaron grabándolo hace dos años un poco más Sí y hay cosas que las estudiamos un poco ¿Les quedaron los tapabocas eso? ¿O no? ¿O están en la producción? No, no, la única que me quedó es la máscara de pájaro que ahí está al fondo A ver Ah, mirá ahí está, sí a la derecha al lado de la mandolina Esa máscara sí le pedí a la directora de arte que me regalara una Mirá vos Eso es lo que es Mirá vos, claro bueno, por eso digo, vos usaste ahí en la película te veíamos, Jazmín también me imagino te tenés que acostumbrar también para hablar para grabar ¿no? Nada, sucede algo muy curioso que nos está pasando ahora a todos en la calle que es que al tener más de la mitad del rostro cubierto Claro hay ciertas expresiones Exacto, claro que se pierden La sonrisa Mirá Por ejemplo por ejemplo cuando solamente le ves los ojos a alguien al pasar no sabés no sabés cuál es su estado de ánimo como cuando está con todo el rostro descubierto y había algo como de tener que actuar con esa limitación que a los personajes se les notara lo que estaban sintiendo más allá de tener la cara tapada en más de un 50% era como nada era una limitación muy interesante con la cual trabajar jugar mucho con los ojos y las cejas ese juego expresivo solamente con rostro de ojos de cejas tal cual yo quería preguntarle dónde fue filmada en realidad en qué provincia si fue todo en Buenos Aires si recorrieron algunos lugares porque ahí estábamos viendo diferentes imágenes con algunos paisajes que me parece que no era acá no, no es acá es provincia de Buenos Aires está hecho en Saladillo y alrededores Polvaredo Cazón pequeños pueblos que prestaron esos paisajes increíbles divinos divinos hace la fundación cine con vecinos o sea en Saladillo están muy acostumbrados sí, sí de hace años y bueno entonces tienen esas cosas fantásticas tipo ese auto clásico que aparece o la moto los actores mismos de los exteriores son actores vocacionales de Saladillo a través de Fabio y Julio que son de la fundación y que a la vez produjeron la película así que sí Saladillo nos recibió toda su extrañeza y maravillosidad qué lindo bueno Ariel Jazmín gracias por esta charla ¿cómo podemos hacer para verla? a ver recomienden a la gente cómo meterse para poder observar la película Tóxico Tóxico va a estar en cinear a 30 pesos próximamente estuvo gratis en su semana de estreno hasta ayer hasta el jueves pero si siguen arroba Tóxico película en Instagram o grandes éxitos en Facebook ahí vamos posteando en qué anda la película que va a estar nada va a seguir su circuito mostrándose porque la idea es que la vea a la mayor cantidad de gente posible Cinear ¿cuándo calculan ustedes que podrá ya estar disponible para poder verla? yo creo que el jueves que viene ya va a estar de nuevo en cinear hasta 30 pesos que es lo que costaba la entrada de Gomot está bien la puede ver toda la familia un precio super accesible Ariel gracias a ustedes abrazo el director Jazmín ¿estás por ahí? sí, sí acá estoy muchas gracias ¿sabés que te quiero preguntar?